Y en el mes de junio el frigorífico del municipio de Arauca tendrá la red fría en funcionamiento para poder cumplir con el decreto 1500. El alcalde de Arauca aseguró que será uno de los mejores en la orinoquía. Con la inversión hecha por la Administración Municipal de Arauca, el frigorífico del municipio capital está a punto de cumplir con el decreto 1500. Solo le falta la red fría para cumplir con esta ley. Nosotros venimos trabajando como Administración Municipal en pro de garantizarle a todos los araucanos un buen servicio para que consuman carne nuestra, para que consuman una carne en excelentes condiciones, no que consuman esa carne que nos llegan de contrabando desde la hermana República de Venezuela. Por eso como alcalde nos hemos dado a la tarea de mejorar esta empresa araucana como es el frigomatadero de Arauca. Según el alcalde de Arauca, con la inspección del INVIMA Nacional, recibirá todo el apoyo del frigorífico de la capital araucana. Como alcalde hemos recibido unas noticias alentadoras por parte del doctor Julio, quien es el director del INVIMA, donde nos manifestó que era uno de los mejores frigoríficos de nuestro país, que él como director está en toda consideración de que nos quiere crear como un frigorífico del orden nacional, ni siquiera que sea municipal o departamental. Él quiere que el frigorífico de Arauca sea de carácter nacional, porque contamos con una buena infraestructura y además porque viene una red de frío que le va a quedar completa a este frigorífico para que sea una empresa de los araucanos, que sea una empresa de nuestros ganaderos y que sea una empresa de los comerciantes de Arauca, de los empresarios, ya que se pueden formalizar como los procesadores de carne acá en el municipio de Arauca. Según el Burgomaestre, en los primeros días del mes de junio quedará habilita la red fría del frigomatadero. Yo pienso que la red fría puede estar en los primeros meses de junio, julio, ya habilitado el frigomatadero de Arauca con el 100% para cumplir con nuestra ley 1500. Con esta inversión que hace la administración municipal, el frigorífico de la capital araucana quedará como uno de los mejores de la Orinoquia. Nosotros venimos haciendo una buena inversión en esta empresa y como lo ratifico acá, es una empresa para todos los araucanos. Al frigorífico Arauca del municipio capital le han hecho una inversión aproximadamente de unos 5.000 millones de pesos para cumplir con el decreto 1500.